Ok, Makani, pero me quiero bañar a solas. ¿Sabes lo que es a solas? Makani, no... ¿Con qué esto significa tener hijos? Salte un rato, voy a abrirle. ¿Qué haces? Bueno, supongo que las dos nos vamos a bañar. Traje su toallita. Su toalla, mi toalla. Deja mis pies. Me encanta cómo juega con el agua. Makani, cuando estás mojada pareces una rata. Eres una rata, eres una rata. Todo mojado, todo orejón. Un taco de mapache. Ok, pero Makani, te acabo de limpiar. ¿Qué tratas de hacer? Mapache, truco. Oye, cálmate, loco. Creo que los baños la ponen loca. No, Makani, abajo de la cama no. Te acabo de limpiar. Ay, loca, loca.